Con este 90 aniversario no termina la historia, sino que apenas comienza una nueva historia de éxito que escribirán los priistas. Esta es una gran oportunidad para ver hacia adelante, para escuchar el sentir de nuestra gente. Desde nuestra trinchera, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo por hacer realidad las más grandes aspiraciones de los tamaulipecos. Seguiremos trabajando para recuperar la confianza y el apoyo de la ciudadanía. Seguiremos trabajando por la democracia y justicia social de nuestro país.